Hoy en Swipcar os presentamos el Opel Vivaro, un furgón de carga compacto, versátil y que quiere convertirse en tu aliado en el día a día. Además, ahora en Swipcar os ofrecemos un sistema isotérmico para poder transportar cargas refrigeradas. Consúltanos las condiciones de esta oferta. Swipcar es el marketplace de renting de referencia, con más de 100 vehículos a la última en seguridad, tecnología o eficiencia. En el mundo de las furgonetas de carga, el Opel Vivaro es toda una referencia. Comparte desarrollo con sus hermanos del grupo PSA, como el Citroën Jumpy, y destaca sobre todo por el aprovechamiento del espacio y sus detalles prácticos especiales. Al igual que ocurre con sus hermanos de gama, el Opel Vivaro está disponible con diferentes carrocerías que van de los 4,6 a los 5,3 metros de largo, aunque quizás el elemento exterior más significativo sea su altura, y es que con solo 1,90 de alto puede entrar en la mayoría de parkings con total tranquilidad. En términos de diseño, me gusta su cintura alta, con una parrilla muy fina y estilizada que desemboca los dos faros situados muy en los extremos. Es un coche de carga atractivo, sencillo y de líneas puras, sin demasiadas florituras. Aquí la practicidad es protagonista. En el lateral destaca la puerta corredera, mientras que en la zaga la funcionalidad vuelve a ser protagonista, con dos grandes puertas para acceder al espacio de carga y unos pilotos de nuevo sencillos y minimalistas. ¿Crees que este Opel Vivaro con posibilidad de contar con tecnología isotérmica se adapta a tus necesidades? Entra en Swipcar.com para conocer la oferta que te hemos preparado. Hay dos cosas que me gustan especialmente en el interior de este Opel Vivaro. Lo primero es la buena visibilidad que tiene. Vas a una posición un poquito erguida y tienes una panorámica total. La segunda cosa que más me gusta es su buena ergonomía. Tenemos la pantalla en la parte superior, el pomo del cambio de marcha situado en una posición muy próxima al volante, y en general la postura al volante me gusta mucho. Por supuesto, cuenta con elementos que facilitan la vida a bordo, fundamental en vehículos de trabajo en los que vamos a pasar muchas horas. Destacan sus asientos ergonómicos, un pequeño escalón que facilita el acceso al interior o una fantástica visibilidad. También cuenta con elementos tecnológicos interesantes, como el control de crucero con limitador de velocidad o el sistema de ayuda al aparcamiento trasero. A nivel de carga tienes todo lo que esperas en un coche así. Hablamos una capacidad de 5,1 metros cúbicos que se puede ampliar hasta los 6 metros cúbicos en las versiones con la carrocería más larga. Además, contamos con una longitud de carga de más de 3 metros y es capaz de soportar hasta 1.400 kilos de peso. Un espacio que no te lo acabas. Su modularidad es excepcional y podrás utilizar diferentes accesorios para organizar la carga y adaptarla a tus necesidades del día a día. La puerta corredera facilita mucho las labores de carga y descarga. Este Opel Vivaro, con una configuración de casi 5 metros de largo, puede transportar hasta 3 europarets. Además, cuenta con la tecnología isotérmica que ya te he comentado. ¿Te ha gustado? Suscríbete a nuestro canal para conocer todas las ofertas de vehículos de carga y de trabajo que te ofrecemos en Swipcar, la manera más cómoda y barata de estrenar coche nuevo. ¡Suscríbete a nuestro canal!